Vamos en este punto del informativo a la capital ucraniana. Allí nos espera Marina Melnik y vamos a hablar con ella porque ya está embarazada de 40 semanas y su parto es inminente. Su hija podría nacer en el búnker del hospital, dada la situación por la que atraviesa Kiev en estos momentos. Muy buenas tardes aquí en España, Marina. Hola, buenas tardes. En primer lugar, ¿cómo se encuentra? Más o menos bien, lo mejor lo que podemos sacar en esa situación. ¿Qué le han dicho los médicos? ¿De qué dependería que tuviese que dar a luz en el búnker del hospital? Depende de las alertas antiaéreas. Me han comentado que si normalmente empezamos en una sala normal, si suena la alerta, si hay sirenas y yo tengo la posibilidad física de bajarme al búnker, ahí tienen unas salas más o menos preparadas para esos objetivos. Si no puedo ya físicamente bajarme, necesitaré ir por lo menos a la planta cero, donde también van a tener las habitaciones preparadas. ¿El búnker está en condiciones para dar a luz en caso de que hubiese una emergencia? Pues en el hospital, sí, ahí tienen todo más o menos equipado. Me han comentado que había pocos casos cuando las mujeres tendrían que dar a luz en el búnker normalmente, en que de momento los niños aparecen en las salas normales. No me quiero ni imaginar la situación, pero ustedes escuchan desde donde se encuentran los bombardeos. ¿Qué hacen? ¿Qué se les pasa en ese momento por la cabeza? ¿Cómo evitan el estrés, sobre todo usted, en esta recta final del embarazo? Pues sí, de vez en cuando escuchamos los golpes o escuchamos las bombas. En su mayoría lo que escuchamos es el trabajo de nuestro sistema de defensa antiaérea. Si no hay sirenas y escuchamos alguna explosión, por ejemplo, se supone que no hay riesgo para los civiles, pero si suenan las sirenas ya nos bajamos siempre al búnker que está en el mismo edificio donde vivo yo y ahí abajo no se escucha nada. Imagino que si a usted, si miramos atrás, llevamos 22 días de guerra, vamos a poner que hablemos de hace dos meses de que esta situación iba a pasar, ni se lo imaginaba, ni se le pasaba por la cabeza. A mí no. Mi marido me decía desde el principio que hoy Biden ya nos dice, ya nos grita que Rusia va a entrar a Ucrania, pero yo no le quería, pues no le creía nunca y le decía, pero mira, es imposible, es totalmente imposible en el siglo XXI, nunca lo podría creer. ¿Tiene familiares cerca de usted en estos momentos? ¿Pueden estar allí? Sí, pues mi madre y mi hermana están aquí. ¿Cómo lo están viviendo? Estamos todos cerca, sin pánico, se quedó muy poca gente en nuestro edificio, en nuestro barrio. Pues estamos viviendo como una familia, una familia muy grande y esperamos que la paz venga más pronto. ¿Cómo ve las negociaciones entre Rusia y Ucrania? Disculpa, no escuché. ¿Tienen información de cómo van las negociaciones entre Rusia y Ucrania? ¿Tiene esperanzas de la vía diplomática que funcione y finalice esto de la forma más inminente posible? Pues nosotros tenemos la misma información que tienen ustedes, como tal nosotros entendemos que cualquier negociación de ese nivel es muy secreta. Si nosotros entendemos qué solicitudes tiene la parte del enemigo y entendemos que nunca vamos a cumplir. Si nunca vamos a dejar nuestras armas, nunca vamos a dejar de ser libres, nunca vamos a reconocer que Crimea o las partes orientales de Ucrania van a pertenecer a Rusia, pues eso es totalmente imposible. Nunca vamos a vivir bajo Rusia. Y hemos sabido que su hija, ustedes han elegido que se llame Olga. ¿Cuando dé a luz, tiene previsto salir del país con ella? Dependiendo de la situación, si se empeora la situación en Kiev, sí claro que tengo un plan de salida afuera, tal vez será España. Es España, nos sorprende, estábamos comentando todo el equipo que habla perfectamente español. ¿Dónde lo ha aprendido? Ay, gracias, pues mis padres lo han elegido por mí, me han inscrito a una escuela donde desde los seis años aprendí español. Supongo que se lo trasladará Olga, que hablará español seguramente también. Seguramente. Pues muchísimas gracias Marina, desde aquí todo el equipo del Canal 24 Horas de Televisión Española le desea lo mejor, que tanto usted como Olga, pues que Olga venga al mundo lo mejor posible y que pronto esta situación pase y que pueda disfrutar de su pequeña. Muchas gracias.